Aquí están las cinco grupperronas de la semana. Lugar número cinco. No sé a dónde te fuiste, que de ti ya no sé nada. Al principio. En el número cuatro. Quiero disfrutarte de pieza a cabeza. Quiero saborearte todita completa, comprar todo el tiempo que sea necesario. Y que ese momento se quede grabado. Aquí está el tercero. Maldito sea mi suerte, porque te conocí. Maldito sean los besos que tuve. Segundo lugar. Y besarte en la boca. Si ya lo sabe Dios. Que lo sepa la gente. Que duermes en mi cama. Por posición de honor. Primer lugar. Casi todo el año paso laburando. Voy pa' Culiacán y me tomo un descanso. Pa'l sur de mi tierra, Durango y Chihuahua. Soy bien recibido y también tengo raza. Allá por Guadalajara. Las cinco gruperronas de la semana. En resumen. Lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor. De tu música.